¡Una semilla aquí y otra por acá! ¡Qué bien están naciendo! ¡Es muy pequeña! ¡Tengo una idea! ¡Esto va a crecer mucho! ¡Qué bien! ¡Ahora vas a morir! ¡Idiota! ¡Qué bien! ¿Tú qué quieres? ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Ey, idiota! ¡Oye! ¡Conmigo no se mete nadie! ¡Ahora vas a morir! ¡Oye! ¿Te gustaría un bocadillo de estos por 10 centavos? ¡Esto no son 10 centavos, viejo! ¡Esto no sirve! ¡Son 10 centavos! ¡Esto no sirve! ¡Oye! ¡No! ¡Mis bocadillos! ¡Vaya! ¡Qué sueño! ¡Wow! ¡Vamos a jugarle una broma! ¿Lo vamos a mojar? ¡Despierta, viejo! ¡Idiota! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Está despierta! ¡Pero va a morir! ¡Hola, niño! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Este niño gordo me va a matar! ¡Hola, preciosa! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a hacerte algo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Soy tu anda madrina! ¡Ven aquí! ¡Uno, dos! ¡Y ahora! ¡¿Qué vas a hacer ahora?! ¡Cae, idiota! ¡Aquí viene una imbécil! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esto no funciona! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Me voy a matar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Huye! ¡Niña! ¡No te pares! ¡No te pares allí! ¡Toma! ¡Esto no está, niña! ¡Los humanos son unos idiotas! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cae, estúpida! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!